¡Poo! ¡Fan! ¡Pam! ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Wishimansion Estamos aquí por grabar un bonito video, un speed draw Estoy aquí haciendo algunas pruebas de video mientras les narro este bonito video En donde pues bueno, nos dimos a la tarea de hacerle este bonito troll a nuestro amigo Arthur Al buen Arthur Espero que se vea bien ahí la imagen Y pues bueno, como ya saben se tienen que apoyar de una imagen Para que puedan hacer esto muchísimo más rápido Porque si lo hacen así a ciegas, bocetando la verdad se van a tardar bastante tiempo Así que lo mejor y lo ideal siempre es tomar las líneas de referencia Yo pues les recuerdo que no soy un super crack en esto La verdad es que hay que ir ahí haciendo los primeros pininos Porque no tiene mucho que convencer a utilizar este programa Krita, el cual la verdad se los recomiendo muchísimo Si tienen una buena PC, instálenselo Krita, así se llama el programa, la verdad es que está súper genial Tomen las líneas de referencia para que ustedes puedan Ya nada más dedicarse al sombreado Que es en donde realmente le tienen que dedicar un poquito más de detalle No hago las cosas muy laboriosas Porque la verdad me quitaría demasiado tiempo Y la verdad creo que hasta me andaría ahí casi casi desesperando Pues la verdad como he estado haciendo todo este tipo de dibujos con mouse Pues la verdad es que pareciera ser fácil Pero si hay que tener ahí cierta habilidad Por eso es muy necesario que ustedes también Vayan calibrando el tiempo de retraso del pincel y la distancia del punto ¿Por qué? Porque pues obviamente ustedes van a poder tener este tipo de control con el mouse Así que pues no pierdan dato de eso Calibrenlo y pues van a ver que les va a quedar súper chido eso ¿Qué más? Pues esos trollcitos, ¿qué podemos decir de ellos? En el catálogo de los nombres de trolls que hicimos en el grupo A esos trolls les pusimos Yannick y Moise La verdad no recuerdo si le pusimos algún significado No lo recuerdo para serles muy honesto Pero quiero pensar que son hermanos Van a ser como gemelos o algo así No creo que sean gemelos porque uno se ve más pequeño Y el otro se ve más grande Pero bueno Lo cierto es que están bastante chidos Son un troll pequeñito que la verdad a veces me están dando ganas de Como que de realizarlo Realizar una versión mía De este tipo de trollcitos Y también de hecho se me está ocurriendo Como querer hacer un modelo De este tipo de trolls que están escondidos en En algunos lugares en específico La verdad es que a mí me gustaría muchísimo Hacer uno pero que esté escondido en un tenis En un tenis o en un zapatito o en una botita Me gustaría mucho tener un trollcito que esté asomado Como de un zapatito o de un tenis Pues con la finalidad de que sea algo más original Algo más mío Y pues voy a ver si me aviento ahí la La misión de hacer un trollcito De este tipo de esos que están escondidos Porque por ejemplo de la marca Niphone Hay uno que está escondido en una cazuela Como en una olla Y tiene otra encima Otra cazuela encima Hay uno de esos Está el que está escondido En la olla Que es Roco El del dibujo El último dibujo que hice ¿Quién más está escondido? El trollcito que les había mostrado Este de acá A ver si se logra apreciar en la cámara Ronnie Ahí está Ronnie Sí, sí se ve ¿Sí lo ven? Espero que se vea ahí en el cuadrito Ahí está Ronnie El que está escondido en la calabaza Y no me acuerdo que otro tipo de trolls Ah, hay uno que está escondido en un tronco Este que está escondido Estos dos que están escondidos en el baúl Y qué otro, qué otro, qué otro Dejenme acuerdo No sé si hay uno que está como detrás de una roca Está detrás de una roca Pero la verdad es que no No sé muy bien Pero sí Pero sí, como que quiero innovar algo Para mi repertorio de trolls Ustedes quieren adquirir mis trolls Los trolls que tengo disponibles a la venta Pues saben que pueden correr al grupo llamado Mi cuento de elfos y trolls En Facebook Así lo encontrarán Es un grupo de coleccionismo Y es una comunidad de coleccionistas Y amantes de los seres mágicos Tal como son los elfos y los trolls Así que pues ahí ustedes podrán contactarme de manera más rápida Para que pues igual Si ustedes lo desean Simplemente me preguntan Qué tipo de trolls tengo disponibles a la venta Y pues con gusto los puedo atender Que otra cosa amigos La verdad es que ya le agarré bastante gusto A esto de andar aquí dibujando Estaba súper chingón esto De andar dibujando Tiene mucho tiempo que yo no dibujo a lápiz Y a colores Que era como normalmente lo hacía Del modo tradicional Pero al haber descubierto esta herramienta De De Krita La verdad es que Como que me empezó a apasionar un poquito más El empezar a dibujar de esta forma Porque sí es bastante Entretenido ¿Qué más? Espero que la verdad el audio se escuche bien Espero que no salga nada mal en este video Si no voy a tener que hacer bastantes ajustes Pero bueno Estamos aquí haciendo la primera prueba Con este video Donde voy a insertar este pequeño cuadrito Para ver qué tal se ve Una pequeña webcam que compré Para aquí Para mi compu Y pues si se ve bien Si se aprecia bien Pues yo creo que voy a estar siguiendo Narrando así mis videos En una pequeña miniatura Para que puedan ver A su servidor Y que puedan ver Las caras que hago Así que pues La verdad Si tienen la oportunidad De instalarse este programa Háganlo La verdad está Bastante chingón A mi me gusta mucho Y pues hay una herramienta Que se llama Herramienta de curva Pero la verdad No soy muy hábil Con la herramienta de curva A mi me funciona mucho Una herramienta Que se llama B-Spline Que es una herramienta Que se ocupa bastante En el programa De diseño gráfico De Corel Draw Ahí aparece esa herramienta Justamente al lado De De la herramienta de curva Que es la que Aparece aquí Voy a tratar de practicar Y ver Si puedo mejorar Para poder hacer dibujos Muchísimo más definidos Y pues bueno Aquí ya Hemos terminado Este bonito troll Ya nada más Hay que Bueno Este par de trolls Ya nada más Hay que ponerle El respectivo nombre Y la respectiva Firmita De aquí De su servidor Yannick Yannick Y Mois Espero que les haya gustado Y pues Así es Como va a quedar Este bonito troll Lo estaría compartiendo En mi página De Tumblr O voy a estar Compartiéndoselos Ahí en el grupo De mi cuento De elfos y trolls Pues bueno Así es como quedó La verdad A mi me gustó Mucho Me gustó bastante Hacer este bonito troll La textura De la madera Siempre es algo Que yo Me ha encantado Realizar Me ha encantado Muchísimo Desde hace Tiempo Andar realizando Textura de madera Y pues bueno Ahora que tengo La oportunidad De hacer a detalle Este tipo de cosas Pues ya Como que aproveché Simplemente el cofre Para poder hacer Y practicar Este tipo de textura Que pues la verdad Está bastante chida Espero que les haya gustado Mucho Y si ustedes tienen No sé Ganas de ver Algunos de sus dibujos O de sus trolls Favoritos Déjenlo ahí En los comentarios Y voy a tomar Muy en cuenta Sus comentarios Para ver Cual me rifo La próxima vez Piensen en alguno De los trolls De la marca Nightform Y si ustedes pueden Nada más Descríbanmelo Y voy a buscarlo A la brevedad posible Para rifármelo De hecho Estoy planeando Hacer al vigilante Al troll vigilante Abandon Para que Ustedes puedan verlo También aquí En esta sección De los dibujitos De Krita De los speeddraws De Krita Cuídense mucho amigos Y pues aquí Les voy a dejar Unas recomendaciones Para que se rifen Algunos videos más Chao Les ha saludado Su amigo Wish Velasco Y ahí andamos En contacto Chau ¡Gracias!